TAPITAS 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 Hay grandes, medianas y chicas Hay de plástico, de metal y de tergopol Con rosca y sin rosca Las que hay que apretar mucho Verdes, anaranjadas, amarillas y rojas Tapitas para mantener el calorcito De mi leche con la que me espera mi mamá todos los días Tapas, tapitas y otras tapas Sin embargo, nunca vi tantas tapas juntas Tantas tapas juntas Era y es una ciudad de tapitas Allí vivían tapitas que no tenían corazones Y las que sí tenían corazones Corazones de colores Vamos a jugar a la pelota Pero ni loca, invitamos a la de corazón No Siempre tenemos que mirar como juegan ellas Y nosotras nos aburrimos mucho ¿Por qué no nos dejan jugar? Es el juego de nuestros abuelos De nuestros padres Es lo que sabemos jugar No hay otro juego ¿Y si le preguntamos si podemos jugar? Yo les pregunto Chicas, nos dejan jugar con ustedes Estamos aburridas No, no la dejamos por tener corazones Vayan a jugar a sus juegos aburridos Sus juegos son lo más divertido Porque no somos iguales a ella ¿Y por qué nacimos con corazones? Estoy cansada de ser diferente Si, no, nos vamos de la ciudad Si, no, nos quieren ¿Para qué nos quedamos acá? Juntemos nuestras cosas y nos vamos ya Caminaron Y caminaron Y caminaron Cien rumbo Por el campo Hasta que se cruzaron Con un gusano Este las miró y les dijo ¿Qué pasa que van tan cansadas? ¿A dónde van? Vamos sin rumbo Queremos Volver a nuestra ciudad Pero las que allí viven No nos tienen en cuenta Me lo hubieran dicho antes Tengo una máquina mágica Una máquina del tiempo Que saca los corazones Solo tienen que pagar 5 pesos cada una Pasarán por la máquina Y listo Pero eso duele ¿Qué importa si duele? Seremos iguales a ellas Sí, 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 sí Si estamos decididas pasaremos por tu máquina Eso sí, te vamos a pagar Solo después de pasar por la máquina Que todas nos hayamos sacado los corazones ¡Empecemos! Al fin, somos iguales ¡Somos iguales! ¡Cuánta platita que tengo! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se van! ¡Las voy a seguir! ¡Y tendré más platita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La felicidad! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Nos la dio el gusano! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias a... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No tenemos corazón! ¡Oh, oh, oh! ¡La felicidad! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Nos la dio el gusano! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahora vamos a jugar! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Y todo gracias al gusano! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces apareció el gusano y les dijo... Tengo una máquina que puede ponerles corazones a tan solo 10 pesos cada una y serán diferentes. Las tapitas no se daban cuenta que al tener corazones se estaban volviendo mejores tapitas en su interior empezaban a brillar la dulzura de las otras tapitas. Apareció el gusano cada vez les cobraba más caro, 5 pesos más a cada una 15, 20, 30, para ponerle o sacarle los corazones. Pasaban y pasaban por la máquina hasta que en un determinado momento ninguna tapita tenía dinero. Entonces el gusano juntó sus cosas y se fue de la ciudad con mucho dinero, todo el dinero de las tapitas. De tanto pasar por la máquina todas las tapas estaban mareadas y empezaron a reírse de nada. ¡Ja, ja, 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 ja! Se reían y sin darse cuenta empezaron a jugar a la ronda redonda, luego a la mancha, luego al juego de la silla, luego a la pelota y así jugaron tanto juegos como tapitas hay en el mundo. ¡Ya no les importaba ser diferente! ¡Cababa sin parar! ¡No les importaba que el gusano se haya llevado su dinero! ¡En fin! Tapitas, tapitas, tapitas y más tapitas hay Más y más y más tapitas, tapitas, tapitas Muchas más tapitas ¡Buen mundo de tapitas! ¡Suscríbete al canal!